Y siguiendo con más información, la guerrilla activó un artefacto explosivo al paso de una caravana militar en la vía que comunica a Tame con la capital araucana. El saldo fue de ocho soldados heridos quienes fueron trasladados al hospital de Tame. Ocho militares que pertenecen al plan Meteoros del Ejército Nacional resultaron heridos por el atentado contra una caravana del ejército entre Flor Amarillo y Puerto Jordán en el municipio de Tame. De acuerdo a la información que nos ha suministrado la autoridad, en la noche anterior un convoy militar que iba entre Puerto Jordán y Tame fue atacado con explosivos a la altura de la vereda La Palestina del municipio de Tame, resultando afectado un vehículo de los que iban en el convoy militar. Hubo algunos soldados heridos con contusiones debido a la onda explosiva, al golpe que recibió el vehículo por la onda explosiva y ellos están siendo atendidos ya oportunamente. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley cometió el atentado. No, ese es el motivo de investigación de parte de las autoridades. En este sector operan las disidencias de las FARC y de igual forma el grupo ELN en este momento pues están adelantando las investigaciones del caso. Los uniformados que resultaron heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Tame. Sí, fueron trasladados al hospital de Tame, según informaron, donde están siendo atendidos por los médicos de este hospital de este municipio. En un comunicado, la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional responsabilizó al Frente Domingo la INSAES de la guerrilla del ELN del ataque al convoy militar.